Bienvenidos, esto es Todo por Temperley TV En pocos minutos, repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temperley Todo por Temperley TV Después del primer ensayo frente a defensores de Belgrano en Santa Teresita en plena pretemporada Temperley jugó su segundo amistoso de preparación de cara a la reanudación del torneo Fue frente a Italiano, aquí el testimonio de los protagonistas Uno no piensa en el resultado, más estamos pensando en el rendimiento Y teniendo en cuenta de que, por ejemplo, ayer trabajamos fuerte Y bueno, a veces no se puede esperar mucho de estos partidos por ese motivo Hemos entrenado ayer a la tarde No hubo ni 24 horas de descanso Pero bien, en líneas generales estamos conformes y sabemos que tenemos que mejorar Más que nada estamos pensando en el orden Estamos cambiando el dibujo del equipo Entonces bueno, todo eso siempre tiene una... Todas las modificaciones tienen un tiempo Y estamos tratando de acortar los tiempos para llegar al primer partido lo mejor que podamos Es muy prematuro pensar en eso en el inicio Todavía tenemos un amistoso más, tenemos una semana de trabajo Acá puede haber problemas musculares Estamos en plena pretemporada, hay un montón de cosas que pueden suceder Así que la semana que viene vamos a ver los que mejor están son los que van a jugar Ya habíamos jugado con Defensor el otro día y se hizo un buen partido No pudimos hacer goles pero se jugó bien Y hoy por suerte tuvimos pasaje de gran fútbol y bueno, pudimos ganarlo Que es lo que nos pretendemos todos los partidos, sea amistoso como campeonato para llegar de la mejor manera Vamos agarrando el ritmo, hay que corregir varias cosas pero creo que estamos por la vía justa Trabajamos todos juntos muy bien y somos un grupo muy fuerte que está laburando bien Así que el equipo es un equipo fuerte que seguramente va a estar peleando el campeonato Así que esperemos arrancar con el pie derecho Ansiedad, sí, porque uno se prepara para jugar el campeonato Así que bueno, estamos trabajando bien, tranquilos y llegar de la mejor manera a jugar el primer partido Que si bien los últimos partidos locales no fueron muy bien, tenemos que revertir esa imagen sí o sí la primera fecha Para tomar confianza, para que los delanteros hagan goles La verdad que por momentos se jugó bien, tuvimos buen volumen de juego Nos sigue faltando esa puntadita final pero bueno, lo estamos corrigiendo con el correr de los días La verdad que laburamos bastante bien y bueno, ahora con estos partidos sirve para volver a tomar confianza Para volver a tratar bien a la pelota que es lo que nos va a dar buenos frutos Soltarnos un poquito más, ya conocernos conocemos Así que falta que nuestro cuerpo se vaya adaptando a los movimientos del fútbol Lo hacemos pero bueno, también el rival juega Fue un buen centro, un anticipo y bueno, fue gol, no hay que desesperarnos Hay que seguir trabajando, creo que vamos por el buen camino La verdad que queremos ganar de local, queremos volver a sacar los tres puntos Creo que nos lo merecemos, tanto nosotros como la gente Y la verdad que vamos en busca de ese camino De sacar los tres puntos cuando llegue colegiales Así nos sacamos esa presión de ganar de local y empezar bien el torneo Del partido con estudiantes, la copa quizás empezamos a tambalear Y esos dos partidos contra DF y Barraca que nos convierten y no pudimos dar la vuelta Así que sí, queda una espinita porque la verdad que la gente bien alienta Está llena la cancha y la verdad que nosotros queremos darle un triunfo Bueno, están todos entrenando a la par El maleo Ferreira está por suerte bien, ya ha recuperado la lesión Sin ningún problema, haciendo fútbol Y después tuvimos en la pretemporada, en el partido con defensores A Luis López con un golpe en el muslo de la pierna derecha Que se está recuperando No va a tener problema para el inicio del torneo Recuperado Gastón Aguirre por suerte Después de la cirugía Y ninguna otra lesión más Manzana estuvo en el hince acromio clavicular De más o menos, hará dos meses Pero bueno, con infiltraciones anduvo bien Y actualmente está bien, sin ningún problema Hasta acá, todo por Tepper Lake TV Encontraros cada día desde las 10 de la noche